Elena de Troya fue una figura legendaria de la mitología griega. Se decía que era la hija de Zeus y de Leda, y que era considerada una de las mujeres más hermosas de la época. La historia cuenta que Elena estaba casada con el rey Menelao de Esparta, pero fue raptada por el príncipe troyano París, lo que desencadenó en la guerra de Troya. Los griegos liderados por Agamenón sitiaron la ciudad de Troya durante 10 años, en un intento por recuperar a Elena. Finalmente, la ciudad fue tomada gracias al engaño del famoso caballo de Troya, y Elena fue devuelta a su marido Menelao. Esto es, la historia completa de Elena de Troya. Bienvenidos. Cuando Zeus decide transformarse en cisne, sedujo a Leda, y yació con ella la misma noche que Tindareo, esposo de Leda y rey de Esparta. Como consecuencia de ello, Leda puso dos huevos. De uno nacieron los hijos de Zeus, Elena y Pollux, ambos inmortales, y del otro, los hijos de Tindareo, Clitemnestra y Castor, ambos mortales. De todas maneras, se considera a Castor y Pollux como gemelos, y se los conocía como Dioscuros. Otras hermanas de Elena fueron Timandra y Filonoi. Otra tradición cuenta que se decía que Elena había nacido de la unión de Némesis y Zeus, transformados respectivamente en oca y cisne. El huevo que puso Némesis fue encontrado por un pastor que se lo entregó a Leda. Del huevo nació Elena, y Leda la cuidó como si fuera su auténtica madre. Hesiodo, en cambio, alega que Elena es hija de Zeus y de una Oceanide, inominada. En el santuario de las Leucípides de Esparta había un huevo colgado del techo, y sostenido por cintas. Se creía que este era aquel en el que había dado a Luz Leda. En un principio, Elena fue reconocida por su belleza desde que era una niña. Un día, mientras participaba danzando en un sacrificio en el santuario de Artemisa Hortia, de Esparta, fue sorprendida y raptada por el héroe ateniense Teseo, en compañía de su amigo Pírito. Tras capturarla, echaron a suertes la doncella, correspondiéndole a Teseo. Pero cuando Teseo volvió a Atenas, el pueblo ateniense no permitió la entrada a la muchacha en la ciudad, motivo por el que Teseo la condujo a Afitna, junto a su madre Etra. A continuación, Teseo y Pírito, decidieron marchar al Hades para raptar a Perséfone, con la intención de convertirla en consorte de Pírito. Durante la estancia en el Hades de Teseo y Pírito, los dioscuros rescataron a Helena. A su vez, tomaron como prisioneras a la madre de Teseo y a la hermana de Pírito, que condujeron hasta Esparta para convertirlas en esclavas de Helena. Hay una tradición que dice que Helena y Teseo tuvieron como hija a Ifigenia, pero que cuando Helena fue liberada por sus hermanos, ella decidió entregar su hija a su hermana Clitemnestra, que ya estaba casada con Agamenón. Pero la leyenda más extendida señala que Ifigenia era hija natural de Clitemnestra. Cuando Helena llegó a la edad de casarse, tuvo muchos pretendientes que acudieron de toda Grecia, animados por la fama de su gran belleza y porque ella y su futuro esposo reinarían en Esparta. Tindario, temiendo provocar una guerra entre los pretendientes rechazados, siguió el consejo de Odiseo. A cambio, prometió a éste su ayuda para conseguir a su sobrina Penélope como esposa. El consejo de Odiseo consistía en arrancar a los pretendientes el juramento de acatar la decisión que se adoptase sobre quién sería el esposo de Helena y la obligación de acudir en auxilio del elegido si en algún momento su esposa fuese seducida o raptada. Una vez realizado el juramento, Tindario eligió como marido de Helena a Menelao, hermano de Agamenón, rey de Misenas, que estaba casado con su otra hija, Clitemnestra. En otras versiones, fue la propia Helena la que eligió a Menelao. Menelao y Helena tuvieron una hija, Hermione, y según algunos autores, también un hijo, llamado Nicastro. La diosa Afrodita había prometido al príncipe troyano París el amor de Helena como premio por haber decidido a su favor en el concurso de belleza que la había enfrentado a Hera y Atenea. París fue a Esparta junto a su hermano Héctor, donde fue recibido hospitalariamente por el matrimonio de Menelao y Helena. Sin embargo, durante su estancia, Menelao tuvo que viajar a Creta para asistir al funeral de la muerte de su abuelo materno, Catreo. Afrodita provocó que Helena se enamorase de París, y los amantes huyeron juntos de Esparta con el tesoro de Helena mientras Menelao se encontraba aún en Creta. Se unieron por primera vez en una isla de localización incierta llamada Cránae. Hera les envió una tempestad, y tras pasar por Chipre y Fenicia, llegaron a Troya. Otras versiones señalan que en realidad Helena no viajó con París a Troya, sino que Zeus, Hera y Proteo formaron un espectro suyo, que fue lo que acompañó a París mientras la auténtica Helena fue trasladada a Egipto por Hermes. Se cree que la primera fuente de esta versión fue la de Palinodia, compuesta por el poeta lírico Estesícoro, de la que quedan escasos fragmentos. Una leyenda añadida que el poeta había sido cegado por Helena, una vez que ella había sido divinizada, a causa de que anteriormente había compuesto un primer poema que la trataba muy desfavorablemente. Cuando Estesícoro compuso su Palinodia, se le devolvió la vista. Un escolio atribuye a Estesícoro un comentario según el cual Afrodita hizo infieles a Helena y a sus hermanas Clitemnestra y Timandra para castigar a Tindario, que había olvidado ofrecer sacrificios a la diosa. Otra tradición cuenta que París raptó a Helena y la llevó consigo a la fuerza. Se dice que Helena y París, cuando llegaron a Troya, no fueron bien recibidos por el pueblo, pero los hermanos de París y la reina Écuba la recibieron favorablemente. Otros afirman que todos los troyanos se enamoraron de Helena, e incluso el rey Priamo juró que nunca la dejaría marchar. Por su parte, la divina Casandra vaticinó que Helena sería la ruina de la ciudad, pero no fue creída. Menelao, acompañado por una gran coalición de ejércitos comandados por los antiguos pretendientes de Helena y otros caudillos saqueos, zarpó hacia Troya en busca de su esposa. Antes del inicio de la guerra, Menelao y Odiseo fueron como embajadores a Troya para reclamar a Helena y el tesoro que se habían llevado con ella, pero los troyanos se negaron a devolverla y los hubieran matado a no ser por la intervención de Antenor, anciano consejero troyano, a su favor. Por su parte, Paternio de Nicea señala en Sufrimiento de Amor que los encargados de reclamar a Helena fueron Diómedes y Acamante. Heródoto ofrece una versión diferente. Los troyanos aseguraban que no tenían en su poder a Helena ni sus tesoros y que todo ello estaba en Egipto con su rey Proteo. Los griegos creyeron que los troyanos se burlaban de ellos, pero cuando conquistaron por fin Troya, Helena no apareció. Y entonces sí creyeron a los troyanos. Y Menelao fue enviado a Egipto en busca de su esposa. Heródoto se adhería personalmente a esta versión, argumentando que si Helena hubiera estado en Troya, habría sido devuelta a los griegos porque ni Priamo ni el resto de los troyanos habrían aceptado correr el riesgo de la guerra solo por complacer a París. Algunos autores antiguos relatan que, durante la guerra, Afrodita y Tetis concertaron un encuentro entre Helena y Aquiles. Dentro de la obra La Ileada, Helenao es un personaje importante. Es estimada y respetada por el rey Priamo y por Héctor. Mientras que los habitantes de Troya reconocen su belleza divina, pero le atribuyen la causa de los males que padece su ciudad. Presenta los principales caudillos saqueos, desde la torre de la ciudad de su suegro, Priamo, episodio conocido como Teicoscopía. Desde allí presencia el duelo singular entre su anterior esposo Menelao y el príncipe París. Discute con Afrodita cuando la diosa le incita a que vaya junto a París una vez que ha concluido el duelo, pero luego, por miedo a las amenazas de Afrodita, cede. En la parte final del poema, Helenao se lamenta por la suerte de su cuñado y señala que lleva ya 20 años en Troya. Corito era un hijo que París había tenido con su anterior esposa, la ninfa Enone. Corito se enamoró de Helena y se decía que era un amor correspondido. Cuando París los descubrió, mató a Corito. Algunos mitógrafos, en cambio, señalan que Coritoo era uno de los hijos de Helenao y París. En el transcurso de la guerra, París murió. Y Helenao fue obligada a contraer un nuevo matrimonio con Deifo, otro de los hijos de Priamo. Por esta causa, otro hijo de Priamo, Heleno, que estaba enamorado de Helena, abandonó Troya, como igual que su hermana Casandra. Tenía el don de la adivinación y calca. Adivinó de los griegos, sabía que conocía a los oráculos que protegían a la ciudad. Ahora, Odiseo lo capturó y lo llevó al campamento y lo obligaron a revelar estos oráculos. Helena conoció a Odiseo cuando él penetró en Troya como un espía disfrazado de mendigo, pero no lo denunció. Los saqueos para entrar en Troya construyeron un caballo de madera y un puñado de guerreros destacados se escondieron en su interior. Los troyanos, ignorantes del contenido del caballo, lo introdujeron en su ciudad. Antes de que los guerreros salían del caballo, la astuta Helena, conocedora del plan de los saqueos, dio varias vueltas alrededor acompañada de Ífobo, imitando las voces de las esposas de los guerreros griegos. Los saqueos estuvieron a punto de responder desde el centro del caballo y adelantarse. En algunas versiones, Helena fue la que agitó una antorcha desde su habitación durante la noche, que era la señal esperada por los saqueos, la de que las puertas de Troya iban a ser abiertas para los hombres que habían salido a caballo. La guerra terminó con el triunfo de la coalición aquea. Menelao mató a Ífobo y a punto estuvo también de matar a Helena, pero quedó deslumbrado y enamorado de nuevo por su hermosura y la perdón. Algunos autores antiguos cuentan que fue la propia Helena la que mató a Ífobo, y que Menelao perdonó a Helena cuando vio sus pechos desnudos. Tras un viaje de retorno accidentado en el que tuvieron que pasar una larga temporada en Egipto, ambos regresaron a Esparta. En el Ática hay una isla a la que se le llama Isla de Helena, porque se creía que en ella había desembarcado durante su retorno a la Hélade. Tras este retorno, Helena y Menelao fueron padres de Nicóstrato, según algunos autores. Helena también aparece en la Odisea, en el viaje realizado en busca de noticias de su padre Odiseo, Telemaco. Llega a Esparta, donde se entrevista con Helena y Menelao, que ha vuelto a reinar allí. Homero afirma categóricamente que Helena tuvo como única descendiente a su hija Hermione. Helena ejerce de anfitriona junto con su esposo y recuerda algunos de los sucesos ocurridos en la guerra de Troya. Existen múltiples versiones acerca del destino final de Helena. En algunas de ellas, Helena fue divinizada y enviada a los campos celicios o a la isla de Laus, en compañía de Menelao. Incluso existía una tradición que mencionaba que estaba en Laus, pero casada con Aquiles. Se decía que Aquiles y Helena tuvieron ahí un hijo que tenía alas, Euforión. En la tragedia de Orestes, obra de Eurípides, se presenta una variante de esta versión, en la que Orestes y su amigo Pílades habían decidido matar a Helena porque la consideraban causa del origen de sus males. Ya que Orestes y su hermana Electra habían sido condenados a la muerte por haber matado a su madre Clitemnestra, pero no pudieron cumplir su propósito porque Helena fue salvada y divinizada por Apolo. Sin embargo, otros insistían en que las tumbas de Helena y Menelao se encontraban en el templo de Menelao, en Terabne, cerca de Esparta. En este lugar se rendía culto a Helena. En una versión Rodia, Polixo, esposa del caudillo Aqueo, Tlepolemo, simuló acoger a Helena en Rodas en su destierro de Esparta por los hijos de Menelao. Polixo se vengó de la muerte de su esposo, tras disfrazar a sus criadas como erinias para atormentar a la desterrada, hizo que Helena acabara por ahorcarse. Por eso, los Rodios tienen en su isla un santuario de Helena de Endritide. Una versión alternativa de esta leyenda decía que Menelao, que viajaba con Helena desde Egipto, había hecho escala en Rodas, había podido ocultar a su esposa y había puesto los mejores ornamentos a la criada más hermosa. Polixo y los Rodios, al confundir su identidad, la apedrearon y quemaron creyendo que se trataba de Helena. Esto fue Helena de Troya Y yo soy Víctor Ortiz Hasta pronto